La Universidad Autónoma de Sinaloa invertirá recursos por el orden de los 5.797.000 pesos en apoyo a 745 estudiantes que participarán en los programas de verano de la Investigación Científica 2016 que coordina la Dirección General de Investigación y Postgrado. En reunión con aspirantes a verano científico que presidió acompañado del secretario general Jesús Madueña Molina, el secretario de Administración y Finanzas Manuel de Jesús Lara Salazar y el director general de Investigación y Postgrado, Mario Nieves Soto, el rector Juan Eulogio Guerraliera, exhortó a los veraniegos a poner en alto el nombre de la UAS a la que representan durante los dos meses de estancia que harán en universidades nacionales y extranjeras. Guerraliera destacó que pese a las restricciones financieras al presupuesto de la universidad, es compromiso de la Administración enviar a sus estancias a los 745 estudiantes veraniegos. Asumimos el compromiso de enviarlos a ustedes solamente con la condición de que ustedes lo asuman como una vía para que al momento de egresar puedan tener mejores condiciones para que quienes contraten volteen a verlos con agrado y les garanticen una inserción laboral digna con un salario justo y que a ustedes les permita poder seguir pensando que sus sueños se pueden hacer realidad. Los felicito, estarán ustedes los 745 jóvenes en el lugar en el que han sido seleccionados para hacer esa estancia. Muchas gracias y mucha felicidad. Gracias por ver el video.